Como una manera de apoyar a sus afiliados, la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias firmó un convenio con un bufet de abogados con el fin de brindarle servicios legales. En ese sentido, una abogada está todos los lunes de 9 de la mañana a 3 de la tarde. En el tema de darle un servicio a nuestros afiliados, hay un tema de necesidad legal que tienen nuestra gente en diferentes acciones. Trámites de escritura, trámites de una moto, trámites de un carro, etc. Incluso hasta matrimonios. Entonces, por eso nosotros hemos llegado al entendimiento de un convenio con la licenciada Wendy Ubaldo y quien va a atender los lunes aquí en la oficina de Bupiab, para todos aquellos que tengan necesidad, que tengan que hacer una consulta, algún trámite legal, pues puedan venir y sacarle provecho a este convenio. La consulta es gratuita y en el caso de otros servicios tienen un valor menor. El servicio o beneficios con los que van a contar los afiliados van a ser básicamente cuatro. En primer lugar, que se les va a atender con un horario todos los lunes de 9 de la mañana a 3 de la tarde en las oficinas de la UPIAP. Y que el afiliado no solamente podrá contar con ese beneficio de venir a consultar gratituamente, sino que también se le va a atender su grupo familiar. ¿Cuál es el grupo familiar? La esposa, mamá, papá, hijos. Y luego también se les va a ofrecer gratituamente el beneficio de que si desean contraer matrimonio será gratuito. Y también que cuando ellos ya necesiten, por ejemplo, contratar un servicio notarial o un servicio de abogado, ellos contarán con hasta un 50% de descuento en el honorario y facilidades de sistemas de pago. Aunque la atención en la oficina es un día a la semana, se pueden comunicar con la abogada cualquier otro día al número telefónico 8812-0220. La consulta es totalmente gratuita. Tenemos habilitado nuestra página web que se les enviará la información a los afiliados, por los medios de los cuales pueden consultar, porque no solamente pueden consultar el día que yo vengo, los lunes de 9 de la mañana a 3 de la tarde, sino que también ellos pueden consultar mediante nuestra página web, escribirnos a nuestro correo electrónico, pueden llamar por teléfono y también pueden escribirnos por WhatsApp. Y no tiene que ser solamente los lunes, puede ser el día que ellos necesiten, a la hora que ellos necesiten se les estará contestando. Este tipo de convenios permiten mejor acceso a los productores. Que ya ha dado muy buenos resultados aquí en la zona sur y las personas, la idea acá es que se promocione y que la gente se dé cuenta para que ellos puedan venir y aprovechen este beneficio, porque muchos problemas a veces se resuelven con solo el hecho de venir y consultar cómo puedo hacer yo esto, o cómo los podemos guiar de manera que ellos también puedan hacer sus propios trámites. Porque a veces son un poco engorrosos o burocráticos ciertos trámites que deben realizar legales, los cuales muchas veces por ellos mismos pueden realizarlos sin que tengan que pagar a alguien más. Así que ya lo saben, los afiliados tienen esta nueva opción. ¡Gracias!